A mí me va a dar algo, te lo aviso ¿Por qué me tiene que tocar a mí? Pensaba que también era un bicho Como este Me encantan las Morganas que se tiran la Shard Pero luego no te tiran la otra habilidad Aunque me odio, solo uso la de T-Rex No te odio, simplemente me caes fatal Qué bien contra otro Okwan Estupendo Bid el Heimdall No, be careful too, bicha A ver si se te lanza Ay, qué pereza Aquí Tío, ¿qué, Miguel? Vamos Ahorrando 100 coño para esto O ver, nada más que ha quedado 3000 gemas en 5 años O eran más Vamos a dar algo Vale, vamos a dar algo ¿Qué pasa? Nuestra jungla aquí, ¿no? Pobre, pedazo de inútil, tío Buena pedazo de inútil, tío O sea, ¿te cuesta envenir la puta vida entera? No, o sea, me tarda siete años en hacer el puto blue Y luego, ¿qué cojones has hecho? O sea, te has depegado y no has dado nada, ¿no has dado nada o qué? Rarete, ¿no? Pero rarete de cojones, tío Ahí estar cositas, ¿eh? Me toca joderme, me toca joderme a mí, tío Por lo que sea ¿Qué es el tortú? Toma, y me recompensa Hi-Rez Con el, con la máscara de... De Lysil, qué bien El puto Juan me saca un nivel entero Hay que dejar en la dúo también, Julito Me lo he imaginado Han subido, ¿no? El mantícola 50 más de vida, ¿no? Enemies, missing middle Be careful now El mismo hago que te fallaste ayer Que vale, brother Ese pago se ha... Desinstalado el esmai Qué raro, el at-1 No ha tirado beats No... No ha ultiado a la Dagi No ha hecho nada, ¿no? Como que se ha dejado morir y ya Me viene el mono, ¿no? No sé A ver, por lo que sea Mi, mi... Mi destino quiere Para que no ha volteado el... Para que no ha volteado la ulti Es malísimo, tío, Julio Joder, Julio, dame algo, tío No es mal A mí me va a dar algo, eh Te lo aviso Tío, ¿por qué me tiene que tocar a mí? Es que era español Es que lo sabía, tío Unmuteado, tío He fallado todo el otro Y de Symfony, tío ¿Qué hizo otra flex? Si lo que ibas a hacer es sugerísimo Ya, no sé He fallado todo el otro Bueno, oigan, tengo una duda A ver si aquí me puedo ayudarme Me van a dar la cuenta de Mai permanentemente en PS4 Después de recuperarla Tiene que pasar un tiempo Pero si te la acaban de van a dar ahora Te pueden esperar a... A Mai 2, la verdad Total, tienes que esperar por lo menos dos años Así que... No hay nada que farmear, tío No hay nada que farmear, tío No hay nada que farmear, tío Puto susto, joder Que mierda haces No están ahí todos, eh Oye Joder, el puto Kumball se ha ganado No tiene ulti la Neza, eh, hasta dentro de poco Puta, que ofertón La Neza... Tiene ulti ya Nice No tiene bits No ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ves? ¡Coño, un speed! Molteado, ¿no? No estoy sin nada, eh ¡Venga, el tío! Oye, ¿por qué me ha durado tanto el...? ¡No me lo creo! ¿Por qué me ha durado tanto el test? No me lo creo Tío, lo iba a tirar instantáneo Pero me ha durado súper poco O sea, me ha durado demasiado Perdón ¿Por qué me ha durado tanto? ¿No me ha durado tanto? ¿No me ha durado una de fila? ¿Para el DR? ¿Para el DR? Por favor, que nadie venga a robarme esto Por favor, vale No, no, no No, no No, no No, no No, no El enemigo está encontrado. Cuidado a la derecha. Iba a poner Heimdall, pero... ¿Qué ha hecho? ¿Cómo...? Esto está derecho... ¿Qué coño hace Heimdall aquí? No. ¿Vamos a cambiar de líneas? Misionada, ¿verdad? No lo pillo. Joder, tío. Qué puto asco, tío. No me ayuda a nadie, creo que. El enemigo está listo. Oh, mierda, yo estaba haciendo la nueva build. Y era sin el puto breathplay. ¿Para abrir mi jungla o qué es lo que es? Está cagado, tío. Me voy a cagar... Me voy a cagar en tu prima, Daji. ¿Vale? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿En serio? Chase, 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 Chase No tiene ni BIN ni ULTI Tu puta madre, tío ¿Qué lleva? Vamos, se está curando, tío Retreat left lane Retreat left lane Brrrrr Te voy a perder, tío Bits de lejón Batshu ¡Gang! ¡Ultimate down! ¡Hajajaja! ¡Ultimate down! Tu torero medio está bajo ataque Lo siento, también Creo que nos reuniremos pronto No pueden hacerse a Gold Fury, eh Genial, tío ¿Cómo se va a hacer la puta Gold, tío? Con el Out 1, con el... Con el Heinald aquí, tío ¿Me lo explicáis? Porque me ha mandado para base y la otra vez también es con la derecha Y con Vision, que es lo peor MADRE MIA, tío ¡MADRE MIA, tío! ¡Que miedo, tío! ¡QUÉ MIEDO, tío! Vaya espallamos la canada tío Con mi puta madre ¿Me ha dado en serio? Me he estado jugando un bat en medio Joder tío, ¿por qué no se ha tpeado? Estoy llegando Tengo el... Tengo el knockout Tengo la puerta de atrás Tengo por aquí creo, ¿no? Eh, vosotros también sois subnormales tío Joder cojones, no vais por detrás entero Si no tiene tier Creo que quieren pelear ahí ahora No es mala Ulti del mono Y se lo ha robado tío Tengo que caer de la ulti de Feindal es lo más incómodo de la historia tío Es asqueroso, ¿no? Lo siguiente tío En fin En fin Dime que no he salido Dime que no Vale, menos mal Dime que no Los enemigos están en la jungla correcta. Dando visión, pero... Está todo el mundo aquí. Otra, los turneros y todo, picha. Acá está ya el... Tengo picha, puedo idear a Locuan. Menos mal que el puto Invectil este se me ha puesto a pegarme hoy. No lo ha tirado ulti, no lo ha tirado ulti. Además, ¿este buffo qué? ¿Me va a seguir hasta el puto día del juicio final o qué? Míralo. Me sigue, tío. ¡Hasta base! Joder, hermano. Qué locura, eh. Qué barbarie, tío. Yo me quedo, vamos. ¿Cómo de mal le habrá hecho la Easter para que Locuan esté al mismo nivel que ella, hermano? A ver si me hace un croc, ya pido. Yo... Desde que me ha hecho eso en la wave, no he ido más. La verdad. Otra vez me han robado esto, tío. Yo me voy a cagar en la madre que los parió, tío. No, no, Easter pilla eso. Tenga. Tenga un buen guardia. Tenga un buen guardia. Tu torbe derecho está bajo ataque. ¿Dónde es mi dinero? Llegando en medio Al final no tiene bits, eh ¿Nada? ¿Escila? Tengo cooldown ahora Joder, no me jodas También juega puta media ¿Cullamante en minuto 40? Hombre, porque llevo la vaina esta Es nueva, eh Mi instar no les ha llegado a las bits Este chaval Cositas, eh O sea, mi instar se ha gastado En las bits y en la X Por no darle a las bits En la ult y el final Es de coña, eh Es azulito Es catastrófico Incluso diría Pendant está ya de vacaciones, ¿no? En Lisboa Aquí no está Necesitamos ward ahí Pero en Fire también Es que soy mongolo, tío Me tendría que haber Me tendría que haber dejado ya La misma build y ya Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Bien bits De momento no han gastado nada Esto está a nada A una hostia, eh Bueno, pito Bueno Tengo lo del cooldown en 3, 2 Stingheim Por favor, es que no se juntan, tío El... tío Joder Pensaba que tenía el futoblink de fuego, tío Y voy a ir el blinqueo detrás al Heimdall Como si importara algo La verdad es que el Heimdall No sé cómo coña ha sobrevivido, tío No tiene bits el Heimdall Ahí se va, Neza No he visto qué ha pasado Y una lleva anti-healing, tío Y me he pillado este starter Que ha hecho la... Que ha hecho la damage exactamente Que la ha cogido con la ult, tío O qué 8-1-9 Señores, voy Que os jugáis A que pierda la partida Dios te dio Si perdemos Es por una difeada gorda De un sitio De la solo Yes Por lo menos lo sabes ya Hay que saber los límites de cada uno Por ejemplo, tú limítate Reza porque no vengas, Julio Estamos haciendo la Gold Fury Bueno, si vas a mí, al final Y yo me lo veo que veo en un campeón ¿Qué tal? ¿Qué coño yo que no soy? Ay, Dios mío Verás Voy a perder ¡Poom! ¡Ultis de todo! ¡Ultis de Jumbats! ¡Ultis de Zile y de Awkwang! ¡Poom! La dais y en vez de despegarse a tener el cooldown Ahora será un poco ¡Vamos, chico! ¡Ultis de Zile y de Awkwang! ¡Porque tu madre! ¡Poom! ¡Ultis de Zile y de Awkwang! ¡Muy bien! ¡Poom! Pampa izquierda Ya me digas tú, ¿qué coño hacéis? Estoy en base ¡Ataque, ataque, 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 ataque! Claro que sí, bicha Vais con el cosplay de enemigos, tío ¿Para qué coño hay gente? En el otro equipo Si ya tengo estos aliados en el mío, bicha Pregunta seria Mira, mira Lo de los buffos en este juego es de locos, eh La mesa va por arriba ¿Dónde va? Te juro que como le llegase a basear Ha gastado el TP, el Jaime Me daba algo, me daba algo Pero ¿Para dónde se ha ido? En la guana está uno Ahí ¿Qué buena? ¡Eh! ¡Eh! Te lo juro por mi madre Que yo le he dado, eh Que sigue, sigue Yo, Bluefane Muchas gracias por los 21, brother ¡Ay! Sí, como más Yo estoy a uno, eh ¿Quién ha dicho Fire? Que se cae un rato, tío ¿Quién ha dicho Fire? Hay gente que está en el marido Hay gente que está en el marido Hay gente que está en el marido ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Ahora, si se cae un rato ¡Eye! ¡Me ha dicho! Julio, dale a la teanda, chavales, pavila No, no, yo estoy workando Yo estoy haciendo lo mío Que no voy a jugar cucho line Métete cucho ahí por el culo Es una basura, tío Ya lo jugué ayer Si quieres, te pira el resubido Y... Y que te sirva o que no Me da exactamente igual Lo he jugado en Scrims y no le he pasado peor en mi vida, hermano No me poques, no me poques Y se para, tío ¿En Blink? Si, pero... Joder, que coñado, tío Ah, falla ahí Multi de... De Heim Multi de todo el mundo, tío Ahí es que te desfila Si pierdo tío O sea, hago una teamfight Uf, menos mal que esta mierda se va a gusto tío Hostia, que suerte cabrón Hago una teamfight de no matar a 20 personas tío Y automáticamente perdemos la partida Realmente digo, me han tirado todo el combo a mi Ya, pues yo estaba muy low y el equipo no hace absolutamente nada Vale, estaba un 80, eh, fácil ¿Yo? Yo, yo, yo Yo estaba un 80 facilísimo, eh, de vida Ah, yo estaba muy low El beacon que por cierto lo he pillado yo antes Hashtag clutch Defenderlo en muchos muertos Eso es su culpa Pero si ha matado a todos lo intentaré, brother No estoy en la final del 30 Es que yo me voy a cagar en todo lo que se maneja, tío Hola, bitch Correcto, Vito, la has pillado La has pillado, la has pillado, me gusta Que dice Ryan Que dice Vito Y tengo la derecha de las spikes Relic Dagger En las scrims siguen jugando magos o ya pararon Nah, ya se ha parado, brother Ya se ha parado Pero es que no he scrimeado contra magos en scrims Porque en el parche que estaban los magos OP Yo no estaba jugando Scrims Porque ya hemos terminado el competi Bueno, en verdad más o menos sí, pero En competi baneábamos Raijin, Hades Y creo que íbamos tirando Así que Bueno Tocará meter bombas nucleares Con la ulti Mira, allí no se puede solear a un puto Jumbass, tío Pa' aquí Sois jodidamente inútiles, tío A ver dónde cojones estaba y por Yo defendiendo al puto Fennie Pero no No, te veo el pie hecho Joder, joder Tío Sois imposible carrear ¿Qué hace Apito? Pues si me llega a pegar dentro lo mato, Julio, la verdad Pero mala suerte Tienen nada de daño, tío No Jugártela, no pillarte bien Ahora me pillaré algo, tío Bueno, a ver, en verdad no han hecho nada Vas a irnos a Fennie ahora Pero es que igualmente han sido my bad, tío Esa No tenemos divine, tío Ni Morgana no tiene un divine Es que bien No, se lo está haciendo ahora, creo Supongo que el Myrdin es imprescindible con Morgana Porque le han bajado 20 de pasta, tío No, se lo está haciendo ahora No, se lo está haciendo ahora Me Quiero Lassave Sol Se lo ha Lo voy Lo 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 Un de esto más Supongo que es muy complicado reaccionar a la ulti de Fumbatch No, está muerta la... Tengo cooldown en 3, salto en 3, 2, pero a estos 2, cuidado El Heimann Han gastado la Eji a nuestra puta, pero bueno La Ejstar supongo que lo de darle al 4 para ulti de Fumbatch, no No, creo que no Ah, estará jugando con ping Mira, aquí está la Ejstar Vale, llego Los enemigos han vuelto a base Que no te vean por línea, por favor, Ejstar Estoy detrás del Heimdall Ha gastado ya el knock-up, no? Si Ha tirado ulti No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor Vaya vendida me están haciendo Julio No, por favor Vaya vendida Vaya vendida ¡Aaah! No tiene ult, ult No deves ha ido Pa' aquí, creo Se ha ido como pa' la izquierda, ¿no? Eh Venga, sí Venga, sí Tiene ulti, eh Pena ¿Dónde va el blue? Estaba siguiendo a alguien, por eso te he dicho que estaba la neza por ahí, creo Estaba la neza en la top Ultimate está listo Ultimate está debajo ¿De dónde había salido Eevee Symphony, tío? No Disculpa, Julio, no fue un momento, entonces tengo que esperar dos años a ganar con high res o algo para mi manejo permanente Tío, que va a salir Smite 2, tío En dos años, brother Tío, ¿no? Que no te... que no... que no... que no da, tío, Smite 1, tío En dos años tienes Smite 2, brother Que más te da ya que te depone ese cuento Y se caga, tú, ¿qué se piensa? ¿Que soy Usain Bolt o qué es lo que es, tío? ¿Qué? Sí ¿Has escuchado a alguien por izquierda? No Tiene que haberle saltado Esta es la Zila de Hegísimo, eh Uff, me parte, tú No, 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 no puedo, no puedo No, no, no puedo, no puedo ¿Qué? ¿Por qué estás en una herida? Hombre, un toz de Zila y un... y un par de básicos de Heimdall ¿Pero por qué te comes todo? ¿Cómo que todo? ¿Un área que ocupa la mitad del Fénix y dos básicos? Ni un básico de la mitad del Fénix Ni un básico de la mitad del Fénix Torre Está en el Piro También te digo, no tengo Fire, eh 30 segundos Yo no he escuchado bien el Piro, mano, tío Sí No! ¿Tiene que ir a homebats eh? ¿Llegas? ¡Fuuch! Ahí haría fire de uno, ya asegurado ¡Yayah! ¿Tu no dices? ¡Piopoti de defensa gorda! ¡Hajajajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Ha hecho?! ¡Hajajaja! ¡Fuuch! ¡Hajaja! ¡Sumir un embusco aquí! Ehhh Es que la Dagi No está jugando bien Pero tampoco está jugando mal Va a 13-10 Un W doble Y le disarga lo que salga Pero es que la Dagi O sea, la tía esta Está No sé a qué está jugando Pero en Mike no es Gracias ¿Dónde está mi equipo, tío? Llegando ¡Y me golpea! ¡Hostia, puta! Mira, un básico del game, eh Yo voy a la Dagi Voy a volver ¿Dónde está? ¿Podré? ¡No, no! No, no! No, no! Dagi aquí Tienes ahí el TP, ¿eh? ¿Me explica que haces? Me pensaba que me iba a voltear, la verdad Mira al Heimdar, él solo, tío ¿Cómo me ha puesto? No tenía ulti, Zyla ni el... Es que tío Puta tío, me ha escatado A mí también No sé, tío No sé, tío No sé, tío No sé qué pasa Bueno, sí sé lo que pasa, ¿no? Pero... Tengo que perder, ¿eh? Tengo que perder, ¿eh? Creo que voy a perder Y es que el Heimdall, tío, me ha quitado 2.088 y 575 2.600, 2.800 El Heimdall ha quitado mucho, pero que hace ¿Cuál va a ser, tío? Pues me sale aquí, me va a voltear ¿Quién? ¿Y qué? ¿Tu última vez que se es inmune? No, no ¿O dos veces? Pero no sé, tío, por lo menos hago daño, tío ¿Qué de coña, tío? En vez de saltar afuera, picha Déjame a voltear aquí ¿A ver, puede saltar después? No, sí, cuando estaba uno de vida No, no, no Uno de vida me han ido chaseando, qué buena ¿La pillas? Uch, estoy llegando El Heimdall ha usado el portal, eh ¿Qué medio vamos a atacar exactamente, ahora que me doy cuenta? La acaba de partir, ahora Tío, ¿por qué me estás siguiendo un puto mercenario? ¿A ver, tío, al medio? ¿Qué coño? ¿Tiene full bomba o qué? ¿Tú puede que tiene dos bombas? Tenemos cuatro Pues yo me he tanqueado a la exila y al otro Y ellos han hecho lo suyo Ya me han tenido el chat Joder, me estoy meando No puedo jugar bien así, eh ¿Cómo entrenas con tu equipo? Jugando partidas Personalizadas contra otro equipo ¿Qué hicieras el voto? Yo me estoy meando, cabrón No hay pausa, no No hay pausa Mira, 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 mira Tienen todo, tío Como no se muera, menos mal Me acaban de trolear aquí, tío ¿Dónde va? Toma Toma cooldown, toma cooldown Me tiran medio, tío Hostia puta, que bueno, tío Y el otro usando los portales, tío Como un malito, tío Heimdance va andando El Sovereignty lo voy a mandar a tomar por culo medio a mí ¿No te vas a pillar? Un Mid Guardian, tío No sé Qué bueno, muy buena idea Es que necesito algo para que no me mate el otro No está de igual la puto, tío Que es un puto Heimdalfotio de 3k Un minuto 48 ¿Cómo no te va a matar de 3 básicos, biche? No, de 3 no te mata Te mata de 10 7000 de vida Te quita 100... Bueno V8 Bueno Mirad lo que pegada Espera Es que, tío Es pa' me arro en la boca, tío Te lo juro que sigue mal ¿Yo qué hago? Te lo juro que es pa' me arro en la boca, tío ¿Qué hago? Te lo juro que es pa' me arro en la boca, tío Y se la juro que es pa' me arro en la boca, tío Ya está de igual No lo que le ocurre en la boca, tío Y se la juro que es pa' me arro en la boca, tío Y se la juro que es pa' me arro en la boca, tío No, pero es que tengo aquí el Heimdall, tú Joder, tío, se cae quieto, bicho emos que subimos. Dios, Dios no lo merece, Osea que buena tío Que buena Solo diff Solo diff Que buena tío No, no me tengo que ir ya Ya hermano Que bueno tío